¿Qué es una fracción? Primero es lo que iba a decir Ana Hay que dar un poquito, ¿también? También, es una parte de una unidad Tres cuartos representa de una pieza entera Si la divides en cuatro, que es el denominador Coge tres partes, que es el numerador Entonces se supone que lo sabíais ya hace tiempo Ahora, datos ¿Cómo sé si una fracción es mayor o menor que uno? ¿Cómo sé si la fracción representa más o menos de una pieza? Dos tercios y tres medios ¿Cuál de estas dos es mayor que uno? El dos tercios No, dos tercios es menor que uno Porque el número de partes que coges es menor que el número de partes totales Entonces uno coges uno entero El otro coges más de uno Cuando el numerador es menor que el denominador La fracción es menor que la unidad Cojo menos partes de las que hay Cojo menos de uno Cuando el numerador es mayor que el denominador La fracción es mayor que uno Solo hay que comparar el numerador con el denominador Venga, ya estas fracciones ¿Cuáles son mayores o menores que uno? ¿Un cuarto es mayor o menor que uno? ¿Malor? ¿Cómo? Mayor, mayor, mayor Muy bien Se nota que estás aquí, que estás entrando de todo Muy bien A ver Lo voy a volver a explicar ¿Vale? ¿Quieres estar atento, por favor? No veo Es muy fácil ¿Cómo que no ves? Pues te echas un poquito para el lado No vuelvas a poner excusas a ti ¿Vale? Echate tú para el lado Y ahí es mi sitio No pongas excusas como que no veo No veo, me muevo Para ver Te voy a explicar otra vez Si el numerador Es más pequeño Es más pequeño que el denominador La fracción es menor que uno ¿Por qué? Porque cojo menos partes de las que hay Entonces todavía queda algo para llegar hasta uno Por tanto es menor que uno ¿Está claro o no? Cuando el numerador es mayor que el denominador La fracción es Mayor de uno Mayor de uno ¿Un cuarto que es mayor o menor que uno? Mayor de uno ¿Cómo? Mayor de uno ¿Cinco sextos? Mayor de uno ¿Dos tercios? ¿Cinco cuartos? ¿Tres medios? ¿Cinco sextos? No No Pues todo igual Vale, muy bien